bienvenidos un día más a mi canal contigo nos habíamos quedado y bueno nos habíamos quedado mentira he estado subiendo un poquito vale está haciendo cosas vídeos etcétera hemos subido nada estamos en el puesto 49 no he subido nada sinceramente pero bueno si tenemos más dinero y poco más he subido la barra de contenidos ha sido sencillo porque he dejado de hacer los contratos estos de de network los encargos que si os fijáis nos bajan 35% de lo que tengamos en la barra entonces sí que nos dan dinero y todo el rollo pero pierdes mucho pierdes mucho si haces muchos si haces muchos pierdes mucho obviamente entonces me he puesto a hacer vídeos y bueno en la cosa no ha ido nada nada mal nada mal la verdad no hay nada mal hemos conseguido dinero como estáis viendo aquí abajo 26.000 vamos a ver si nos falta algo por mejora de este ordenador ahora les voy a mandar a hacer vídeos que hagan vídeos 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 y ya está sí creo que es lo mejor ahora mismo sí yo creo que sí voy a comprar también aún no ya está ya está el ordenador ya está nos falta la estación 1 vale perfecto ocupado porque está ocupado por mí vale perfecto bien comprar a un juego para que hagan gameplays y suerte a ver si seguimos subiendo lo que pasa que el ranking me está costando un mogollón sinceramente pero un mogollón vale tenemos un punto de talento lo vamos a meter aquí en hardcore sí va a ser lo mejor vale listo ya tenemos todos los puntos bien vamos a ir de compras a comprar un juego que esté de moda digo yo no sé a ver qué hay por aquí tenemos este por un lado tú 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 que más que más que más que más que más que más podemos tener también de esto no sé por qué no y ahora vamos a ver con solas hay alguna nueva no tenemos todo perfecto vale pues cuando lleguen los juegos que se pongan a hacer ellas vídeos sí que va a ser lo mejor y tenemos que mejorar este ordenador de que ahora sí es su turno o sea es su turno sí 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 es su turno con eso ya tendremos todos los ordenadores obviamente así que perfecto todos los ordenadores ahí súper guay mola le manda un vídeo no entiendo no entiendo pero bueno voy a mandar a la otra no sé a ver qué pasa si es que me llama la atención la verdad me llama la atención que no haya querido ir pero bueno vale como ya vea vale vamos a mejorar esto tenemos 25.000 hay que mejorarlo sí o sí vale vamos con esto que más que más que más que más tenemos esto podría ser un poquito más rápido debe de cargar ahí pero bueno tampoco está mal pero podría ser más rápido sinceramente podría ser más rápido sí pues nos vamos a dejar dinerito con todo esto al final y bastante no poco no 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 bastante bastante voy a dejar los articulares a un lado sí de momento de momento que vaya llegando a lo que tiene que llegar que es más importante y ya está sinceramente lo que he estado haciendo ha sido vídeos 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 y ya está yo he hecho solamente dos colaboraciones creo nada más el resto ha sido cosa de ellas y lo han hecho bastante bien si lo han hecho bastante bien no tengo ninguna queja ninguna pero ninguna oye ninguna ninguna no me puedo quejar no hago vídeo porfa qué vídeo pues no sé este juego mismo sí porque la otra no sé qué está haciendo así que genial todo genial todo ya ya lo sé 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 ha disminuido o que mal no sé por qué vale ya se han cobrado este mes no siguen comil casi nada es que casi nada joder qué dolor qué dolor 5.000 si es cierto que estoy ganando dinero que no me puedo quejar pero picar pica obviamente pica 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 bastante sí 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 pica bastante vale la cámara vamos un poquito atrasados eh sí voy a ir el micro también vale el siguiente es el bueno vale perfecto voy a esperar a que llegue creo que ya está todo no si faltan los auriculares pero eso no lo voy a hacer de momento y aunque llegué ahora las cosas no puedo comprar más porque sólo tengo dos mil novecientos veinticinco uuuh que mal bueno a la próxima venga a la próxima sí a la próxima porque lo que viene siendo ahora no voy a poder en fin vale tenemos ya todo no creo que sí ah bueno es verdad la cap y el micro también falta no creo que sí ahí está vale veo el resultado del vídeo perfecto y ahora que haga un vídeo por favor que haga tutorial no si yo creo que sí a ver qué tal sale no sé para que pruebe un poco no a ver cómo van las cosas estación 1 está en 81 no vamos mal en nos faltan solamente cuatro puntos o sea cambiar el micrófono y creo que ya está en la cámara también no lo sé no lo sé no lo sé eso es probar pero me está resultando difícil ser el número 1 en este juego al menos en el 2 creo que fue más sencillo subir puestos aquí como que lo veo más complicado no sé no sé no sé o soy yo que lo estoy haciendo mal una de dos no lo descarto que lo pueda estar haciendo mal si no lo descarto vale nos vamos a un evento perfecto estamos en el puesto 50 es que vamos para abajo sabes quién es ella si verdad nuestra colaboradora hola 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 en serio interesante 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 está por encima nuestra me mola me mola encargos aquí tenemos un mogollón que sí que nos da un dinero pero no me compensa nada ahora mismo no porque bajo otra vez contenidos y no quiero que contenidos bajen no si me dices que contenido baja a cambio de que me den suscriptores pues dices bueno vale puedo arriesgarme no llama la atención de otro público y bien suscriptores aunque realmente esté bajando la barrita pero si la mantenemos equilibrada en plan de que aunque baje la subamos otra vez enseguida tampoco está tan mal el problema es que la última vez bajó un mogollón o sea a cero básicamente a cero pero yo creo que fue de tantos vídeos que estuvimos haciendo con los encargos esos entonces al final entonces al final quieras o no pues se va un poquito todo a la verga en fin venga vamos a hablar con aquel he cogido ese contrato porque me dan experiencia y dinero y no influye a mal en el tema de los contenidos entonces por eso he cogido no no voy a pedir el juego lo siento me voy si me voy no quiero el juego no va a renovar las gracias ahora cuando haya alguien libre por ejemplo ella bueno esperar que me envíen el juego primero y luego le doy porque si no me envían el juego no puedo ponerle a que haga el juego obviamente no entonces tengo que esperar tengo que esperar vale aquí llega he pillado dos así que voy a esperar ahí está el otro perfecto que haga un vídeo del encargo vamos a empezar por éste sí era un tutorial pues ahí va bueno ahí va que se ha quedado la cosa un poquito pillada porque no está haciendo nada se ha quedado ahí en el marco de la puerta no sé qué piensa no sé qué quiere esperar que parece que ahora le molesta la nevera eh primero se ha quedado en el marco de la puerta y ahora le molesta la nevera interesante vale ver el resultado del vídeo vale vale círame ahí estamos arreglar claro que sí Vale, a ver el resultado del vídeo... Hay que comprar comida, por cierto, sí, porque no he comprado comida, así que... Tenemos ensalada. Solo queda ensalada. Vale, que haga un vídeo ella y que lo haga de... tú, 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 tú mismo, ¿no? Cuando dices, venga. ¿Veis? Con ella sí que me da la opción del ordenador, con la otra no, no sé por qué, pero bueno. Tampoco pasa nada. A ver, me cago un vídeo ella. Uf, qué mal, ¿no? Qué mal. ¿Qué me estás contando? Qué mal. Qué mal ha salido todo eso. Bastante mal, ¿eh? Sin comentarios. Voy a dormir. Supongo que ya está haciendo el vídeo que queremos, supongo. Y se quedan aquí empanadas porque no pueden utilizar la televisión, ¿vale? Pero eso está mal hecho porque te tendría que dejar comprar al menos más. Claro, ya que tienes tantos ordenadores, pues joder. Pero bueno, ¿vale? Si el juego lo decida así, así será, ¿no? Digo yo. Digo yo. Vale, hemos perdido suscriptores ahí. ¿En serio? ¿Menos 186? Aquí estamos ganando. Ahí estamos perdiendo. ¿Qué me estás contando? ¿Hola? Ver resultado. Vale, perfecto. Públicalo. Curioso. Curioso que estoy perdiendo suscriptores en algunos vídeos, ¿no? Me parece súper curioso, la verdad. Vale, también he terminado con el vídeo. Vale. A ver qué sale de aquí. No lo sé. A lo mejor pierdo más suscriptores. Nunca se sabe, nunca se sabe, ¿eh? Nunca se sabe. Nunca se sabe, vamos. Porque estoy flipando, estoy flipando, de verdad. Pero ¿por qué ha salido tan mal? Es que no lo sé, no sé, no sé, no entiendo, no entiendo. Vale, ya también he terminado de hacer el vídeo. Ve el resultado. Interesante. Vale. Vale. Y me pagarán ahora, no sé. A ver, a ver, ahí está. El favor, perfecto. Vale, comprar comida. Vamos a comprar pizzas. Un mogollón, que para eso tengo dinero. Vamos a comprar ensaladas también, hamburguesas. No puede faltar todas estas guarrerías. Eh, ¿qué más? 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 No sé. ¿espaguetis? Venga, también. Y ya he puesto, lo hemos comprado también de esto. Y creo que ya, ¿no? Sí, creo que ya, ya está. Está todo bien así, sí. Tenemos más encargos aquí, eventos, estos sí, pero es que los encargos, estos no los quiero pillar, porque ya sabéis lo que pasa. Es un 25%. En fin. Bueno, pues voy a dejar el gameplay por aquí. Espero que os haya gustado el gameplay de hoy. Si es así, ya sabéis, déjame un like, compartir y nos vemos el siguiente gameplay. Un saludo. Ya, cuidarse.